Esto de soñar, qué significa, por qué soñamos y qué soñamos. Ya está con nosotros Agustina Simone, que es licenciada en psicología, magíster en psicoanálisis. Agustina, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en el anticipo así tiramos como todas las preguntas que queremos hacerte. Esto que dice Mari, ¿es verdad que siempre soñamos, aunque no nos acordemos? Sí, siempre soñamos, sí. Sí, sí, sí. ¿Y por qué hay algunas veces que te acordás y hay veces que no? ¿En qué va eso? Bueno, hay varias cosas que se ponen en juego. El sueño es un material muy interesante para nosotros los psicoanalistas porque en el sueño aparece todo lo inconsciente, todos los deseos inconscientes reprimidos. Y siempre soñamos, todas las noches soñamos y generalmente no nos acordamos de lo que soñamos como una resistencia que tiene la psiquis, es decir, como un mecanismo de defensa para evitar contactarse con eso. ¿Qué sería lo reprimido? Lo reprimido tiene que ver con todo aquello que queda guardado, por decirlo de alguna manera, en el inconsciente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con vivencias dolorosas, angustiantes, traumáticas. Entonces la psiquis lo guarda en esa cajita y cuando uno está en el estado de vigilia no tiene registro. Ahora, cuando uno sueña eso aparece. Pero pará, hay gente que ve una película y después tiene una pesadilla. Ahí hay una diferencia con lo que decís. Claro, sí, por supuesto. Todo el sueño tiene que ver con las vivencias, con todo lo que uno va vivenciando, ya sea situaciones, experiencias o también vivencias del día. Por ejemplo, vos no sé, podés soñar que te querías comprar un alfajor y fuiste y estabas cerrado al kiosco y en la noche soñás que te lo comes. Eso, por supuesto, que sucede en lo cotidiano, pero también respecto a las vivencias y experiencias. Puede ser desde lo más rutinario aquello que tenemos en lo más profundo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Claro, o algún sueño, porque por ahí soñamos hasta con personas que, no sé, ahora me imagino que todo el mundo soñó con Messi. No lo van a ver, entonces también soñar con eso que nos genera, no sé, algo incógnito en el día. Bueno, eso que acabas de decir es muy interesante porque uno de los aspectos que nosotros vemos del psicoanálisis es que el sueño es un cumplimiento de deseo. Entonces, eso puede pasar, ¿no? O hay alguien que quiere ir al mundial, que puede soñar, ¿no? Que va al mundial o que lo vea Messi. Es una de las funciones que tiene el sueño. Claro, por eso te dicen dejar de soñar. Claro, tal cual. ¿Hay un punto en el que esto de soñar requiere de atención de profesionales? Sí, para nosotros los psicoanalistas es un material muy interesante. Yo trabajo, de hecho, mucho con mis pacientes con el sueño. Porque está todo lo inconsciente. Claro, pero una cosa es que a vos te sirva trabajar esa parte con el paciente porque estás en un tratamiento. Y otra cosa es que alguien necesite hacer una consulta porque esto de soñar ya le está afectando su descanso. Bueno, puede pasar. Puede pasar. Yo he tenido pacientes con sueños de mucha angustia que han empezado la terapia por sueños que no los dejaban dormir, que se despertaban muy mal, que no podían volver a considerar el sueño. Y eso es lo que lleva al inicio de un tratamiento. Sí, puede suceder. ¿Y cómo sería el tratamiento? O sea, ¿cómo puedes tratar a alguien con el tema del sueño si no lo puedes controlar? Bueno, es que en realidad, como tú les decía, el sueño aparece todo lo inconsciente. Entonces, justamente, evidentemente, desde el inconsciente, esa persona están apareciendo cuestiones que le están afectando en su vida. Pero en la vigilia no tiene registro, pero aparece en el sueño. Entonces, bueno, hay una angustia por alguna situación que hay que abordarla. Claro, tratar la angustia. Y en los más chiquititos, ¿es verdad que todavía no empiezan a soñar o que a partir de cierta edad o que empiezan a vivir ciertas cosas, empiezan a soñar? ¿O desde que nacemos ya soñamos? No, desde que somos pequeños también soñamos. Lo que pasa es que son distintos los sueños. ¿Tienen pesadillas? Sí, eso es por una cuestión de edad, más o menos entre los 4 y 5 años, que tiene que ver con el crecimiento. Hay una parte del desarrollo que tiene que ver con el miedo. Eso es propio del desarrollo, pero todos vamos soñando. Si el adulto tiene sueños más desfigurados, en el adulto sí aparece más el sueño de angustia, sí aparece como más material, como yo les decía, para trabajarlo en otro espacio. Hay cosas locas que plantean algunas personas, no quiero decir que hay locos que plantean ciertas cosas. ¿Qué es esto de estaba soñando, me desperté, me volví a dormir y continúe el mismo sueño? ¿Se puede? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí. Ay, pa, no tenés nada. En cierto caso, qué bueno debe ser, ¿no? ¿Viste? Por ahí sí hay para que desperté, pero no otro. Pero es muy loco. ¿Cómo es eso posible? Bueno, eso es posible porque, como te decía recién, a nivel psíquico, les cuento un poco para que por ahí se entienda más cómo está estructurado el psiquismo. Está el inconsciente, el preconsciente y el consciente. En el inconsciente, como les contaba, queda todo lo reprimido. Y en la vigilia, cuando estamos despiertos, la barrera del preconsciente, que está antes del consciente, no permite que todo esto pase. ¿Por qué? Sí, porque es muy angustiante. Una situación traumática de la infancia, una situación muy dolorosa, un accidente, para cuidarnos la mente, no permite que eso pase. Pero en el sueño, esa censura baja y eso pasa. Entonces, por eso sucede que soñamos con cosas repetitivas o este sueño, cosas así, que te despertás y volvés a soñar con lo mismo. Porque evidentemente hay algo inconsciente que está insistiendo, que a la persona le está generando algo. Y lo interesante que tiene el sueño es que nosotros le llamamos el contenido latente o el contenido manifiesto. El contenido manifiesto es la trama que uno sueña, ¿no? Esto que vos te acordabas, que estabas en una fiesta o lo que sea. Y el contenido latente es lo que nosotros vemos detrás. Es decir, el significante que hay detrás de ese sueño. Claro. ¿Y cuáles son? ¿De qué significantes podemos hablar cuando de sueños se trata? Bueno, eso es muy particular de cada paciente. Nosotros no hablamos de que existen símbolos, por así decir. Vieron que por ahí uno busca en internet y así soñé con un payaso. Obvia, soñé con arañas, soñé con ratas, ponele y vas y te empiezan a decir cosas. Claro. Pero, por ejemplo, si nos das algunos ejemplos para que la gente entienda qué significa esto de los significantes. Mira, hay que trabajarlo en función de lo que le pasa a cada paciente. Como les decía, no es que si sueñas con un payaso, nosotros pensamos eso del psicoanálisis. Es miedo. Hay que trabajar con el paciente, bueno, qué implicó ese sueño. Y qué hay detrás de esa trama. ¿Por qué? Porque en esto el sueño aparece disfrazado de igual manera. No sé si les ha pasado que sueñan, no sé, que están en su casa y que no es su casa. Pero ustedes saben que es su casa y está tu mamá, pero tiene la cara de la vecina. ¿Sí? 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 ¿Vieron? Bueno, entonces, ¿eso qué hace? El sueño lo disfigura al material porque no deja de ser algo inconsciente, reprimido, doloroso. Entonces, lo disfraza y aparece de otra manera. Mira, bueno, la tarea del analista, en el caso de la interpretación de los sueños, es ver qué es lo que está detrás de esa trama. Que es donde está lo inconsciente. Qué loca que es la máquina de nuestra cabeza. Tremendo. El tema de los sueños y el de levantarte. Pero de todo, fíjate esto que está diciendo, ¿no? Cómo hay un preconsciente que trata de evitarte ciertos recuerdos. Sí, total. Se pone una barrera. Es muy loco. Sí, es muy interesante. Sí, es muy interesante. Y se puede acceder a mucha información. Mucha información del paciente. Mucha información. De hecho, Freud decía que eran acertijos de imágenes oníricas. Porque son acertijos que uno va descifrando con el paciente. Y las personas que sueñan con las personas que ya no están, que te dicen, me vino a visitar en el sueño. ¿Por qué soñamos con personas que no vemos? Y mira, tiene que ver un poco con esto que yo les decía, que es un cumplimiento de deseo el sueño en muchas ocasiones. Yo tengo, por ejemplo, un caso de una paciente que, bueno, lamentablemente perdió a su hija, una niña muy pequeña. Y hay sueños repetitivos donde, bueno, aparece que está con su niña. Y, bueno, es un cumplimiento de deseo. Es algo que uno desea. Claro. El deseo. Habían dos consultas sobre los sueños específicamente. No sé si las podemos compartir. Ahí vamos en unos segunditos a compartir para que nadie se quede con inquietudes. ¿Qué temazo este? A mí a veces me gustaría acordarme algo de lo que sueño. Pero no me acuerdo. Mi pareja todo el tiempo no me sueñe. Tal cosa. Si me hace, me cuento unas historias. Yo no me acuerdo. ¿Sabes qué me pasa con mi hermano? Que es como adicto a su sueño. Y él al otro día te lo cuenta como... O sea, es lo que soñé. Y yo le decía, pero si es un sueño. No va a pasar. Pero hay personas que realmente se quedan atados todo el día. O por ejemplo, soñar que alguien que vive todavía tiene un accidente o se muere algún ser querido. Ah, qué fuerte eso. Viste que querés salir corriendo a abrazarlo. Eso por qué pasa. Y son muy angustiantes. Sí. Hay que ver, como yo les decía, quizás no es que soñó con que esa persona tenía un accidente. Seguramente el material está desfigurado y hay que ver qué es lo que hay detrás de eso. Muchas veces uno sueña con una persona y no es esa persona. Habría que ver qué hay detrás de eso. Creo que para consolarnos cuando tenemos esos sueños horribles surgió esa frase que no sé si es Sonsa, ¿viste? Que soñás que matás a alguien o que se muere y decís, ay, te alargué la vida. No sé si es eso. Eso es verdad. Pero viste que lo solemos decir, yo creo que para quitarnos la angustia de que soñamos que esa persona no va a estar más. Y sí, es como un mecanismo de defensa, pero sí. Sí, horrible. Es verdad eso. Te alargué la vida, soñé que te moría. Pero claro, es una frase que no tiene ningún sentimiento científico. Es como una frase, claro, para calmarse uno, más que nada. Para calmar la angustia. A ver, tenemos las dos consultas que habían llegado sobre sueños específicamente. Algunas más también. Bueno, a ver. Buenas tardes, chicas. Mis sueños son con personas desconocidas y angustiadas en lugares desconocidos. Mirá que loco. Hola, mi nombre es Jorge. Tengo 44 años y desde años sueño cosas lindas. Sueño mucho con peces y siempre me acuerdo después de 8 años de no ver a un amigo ni tener contacto alguno con él que vivía en España. Una noche lo soñé y sentí el afecto en el pecho. Increíblemente cuando lo soñé llegó a Mendoza. De no creer. Mirá, lo trajo con el sueño. Un premonitorio. Claro. ¿Hay sueños premonitorios? No. Ah, no. No. Buenas tardes, yo me duermo pero sueño, sueño, me despierto como si hubiera corrido toda la noche, me levanto 6 de la mañana con los ojos rojos, muy cansada, nos dice Mabel. Yo sueño a veces con personas que no veo hace 50 años y no tienen nada que ver con mi vida diaria. Los sueños no tienen una lógica explicación. El cerebro del ser humano es muy difícil, imposible de investigar. Bueno, acá la licenciada dice no, no, aporta, lo que sueñan aporta, hay que saber descifrarlo. Sí, hay que saber descifrarlo y eso se hace con una terapia. Claro. Las personas que dicen por ejemplo sueño, 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 me despierto cansada, mal. Son sueños de angustia. Evidentemente esa persona debe estar atravesando por alguna situación angustiante y aparece en el sueño y quizás no aparece en la vigilia desde otro lugar. Claro, hay que analizar. Y por último, sé que terminamos pero necesito preguntar esto que es cortita. ¿Es verdad que cuando soñamos, soñamos 3 segundos antes de despertarnos, pensamos que soñamos toda la noche pero en realidad no? Ahí tiene momentos el sueño. Sí, soñamos toda la noche pero es por episodios, es por momentos. Generalmente dura entre 5 y 40 minutos y se pueden tener varios sueños. Por temporada, por serie, por capítulo. Claro, exacto. Entre 5 y 40 minutos, mucho. Se queda menos. Bueno, llegaron ahí varias consultas, ya contestó algunas. No hay sueños premonitorios, hay cuestiones de angustia que algunas personas a lo mejor no han hecho conscientes y necesitan ser conscientes para comprender lo que les pasa de noche dormida. Exacto. Gracias. Gracias. Un placer. Muchas gracias a ustedes.